Y por que usted llegó a esta hora Profesor discúlpeme por favor discúlpeme Que llegue a esta hora de verdad vi un taponazo Es mentira profesor, él vive allí en la esquina Él vive allí, usted vive allí en la esquina Hablador Es mentira profesor Yo no vivo en ninguna esquina Es mentira profesor ¿Tú sabes donde yo vivo? Usted vive allí en la esquina Ya le dije Él vive allí en la esquina Porque yo le he visto entrando a esa casa Vea que usted ha ido para allá Usted vive allí Vamos Es mentira profesor Yo no vivo en ninguna esquina Yo vivo lejísimo profesor Yo tengo que coger tres carros Ya Ya Saquen todos sus cuadernos Su libro Y recuérdense la tarea que les dejé pendiente No cojo cuentos con nadie Con nadie Ni con nadie Hey Hay de mi libro Se me quedó ¿Cómo va a ser papá? Pero el profesor Tú sabes que él no coge cuentos con eso Se me quedó papá Se me quedó De verdad Se me quedó Coño Maldita sea con este tipo Siempre se le vive quedando la vaina Yo se lo vivo enfrentando Y es una irresponsabilidad Que siempre vive teniendo Pero no te quille No te quille ¿Cómo que no me quille? Coño Ay Dios Pero cállense Ay Dios mío Cállense Ven acá Yo estoy hablando ¿Qué es lo que tú estás hablando? Yo estoy hablando Dios mío El profesor no puede dar su clase tranquilo Porque esta gente Si joden Y viven hablando No se callan Yo estoy hablando Soy yo no es Este que está hablando Ahí jodiendo Mamá quiere vivir siempre Como de lambona Que lambona Que lambona tú mai Mejor dale caso A tu amiguito El cotizado Mira como vive Que él se la cree Como el que está buenón En una escuela pública Majoso Mami tú estás buena Mami Estoy loco Por devorarte Ven Déjame Acérdame Acérdame como soy Ven mami Profesor Profesor Yo no aguanto esta situación Y este niño está enamorándome Cada rato Cada hora Yo le he dicho a él Que yo tengo novio En Miami Mi novio está en Miami Con cuarto Ha viajado en Dubai En todas las partes Y él no entiende eso Profesor Yo no entiendo Que yo puedo hacer con él Diablo Que paloma tú eres Es banda para usted Ruedes durísimos O sea pues sal Oye yo no me rebajo A hablar con Chusma A ti lo que te gusta Es como eso Así papi chulo Y de todo Eso no hace nada Eso Nada Nada Yo no entiendo Por qué es que me viven Comparando a mí Si que yo tengo Que yo tengo Yo no sé Papi champú De que Yo no soy Ningún papi champú Yo sigo siendo el mismo El mismo El mismo El mismo Ey Levántese Esto es en un hotel Para usted estar acostado Ay profesor No joda tanto Profesor Uno se acuesta tardísimo Trabajando Trabajando Profesor Uno se acuesta Eh Tardísimo Yo trabajo A ver Que usted trabaja Yo trabajo En mi casa Profesor Yo trabajo De noche Haciendo oficio Y de todo Profesor Muchas cosas Yo hago Si sabemos En que tú trabajas Sabemos Con esas manos Tú trabajas De verdad De noche Con esa Que va a ser Te pasaste Te pasaste Tú eres un durísimo Él sabe muy bien Él cree que uno Está paniqueando Él sabe que lo que Otra más Que llega tarde Aquí la gente Se cree dueño De la escuela Cállate Mira Esa es mi silla Silla tuya Esa es mi silla Mi amor Mira Esa es mi silla De verdad Esa es mi silla Por favor Devuélveme mi silla Tú llegaste tarde A mí no me importa Si yo llegué tarde A ti menos Te debo importar Tú me das mi silla Y lo cogemos todos Oiga Le dije que aquí No había nadie Cuando llegué Mira muchachos Yo no me he desayunado No me hagas Que aquí hay una desgracia Por favor No me hagas Que aquí hay una desgracia Dame mi silla Por favor No me he desayunado No me he peinado Estoy En mi etapa Por favor Dame mi silla Ven quítamela Coñazo Que me da mi silla Ey ey Creo que está pasando ahí Váyase para la dirección Váyase No te preocupes Tú me la vas a pagar Güey Le dije que se vaya Para la dirección Profesor No se preocupe Que como quieras Yo lo voy a rájar Lo voy a rájar Lo voy a rájar Lo voy a rájar Te van a rájar Te asustaste Te van a rájar Cuídate Aquí hay demasiado Loco Dios mío ¿Dónde me metí? Oh mi Dios Esta escuela Está llena de locos Muy bien Me lo dijeron Apúntate de tarde Y yo No quiero estar en la mañana Ay Dios mío ¿Qué pasó? ¿Y a ti qué te pasa? Ah, yo estaba frente al espejo En cuero, en pelota Y yo no tengo deta Tú no sabes el sufrimiento tan grande Cuando yo me vi tabla Yo estaba así, tablita De verdad Habla Del uno o del dos ¡Del cero! ¿Y tú qué tienes? Yo, lo mismo de siempre, mija Imagínate Cortándome Todos los días Mira Esta fue esta mañana Que me la hice Se ve grande Es dura Me corté Tú sabes Mismo problema Recordando los cuernos Que me pegaron Y llega una depresión Yo agarro la tijera Gillet Cuchillo Todo lo que tenga filo Hasta los dientes Y la doy para abajo Oye, oye Que esta se cortó a Jelsey Es una raja Por lo mismo Díguez Que los cuernos Dios mío Tan mal le va Dios mío Sigue, sigue, sigue Para adelante, para adelante Tira ese chisme Güey, tú no vas a pelear conmigo Que no, que Eso está de más Muchachos Le voy a dar golpe Más golpe que una piñata Le voy a dar Para que siga de fresco A mí nadie me chivatea Claro que está mirando Tú sabes muy bien Que allá afuera Te voy a dar tu golpiza Para que sepa Te voy a romper todos los dientes Asegúrate que tengas seguro Tú a ver Para que se calle Ya ¿Quién fue? ¿Quién fue? Si tú no quisiste los huesos No venga a comer Que yo te solté Por tu mala fe